Y bueno, tenemos que seguir hablando de esos datos de ventas que tanto os gustan de las consolas Next Gen. Los datos de MPD Group muestran que Xbox One y PlayStation 4 se están vendiendo mucho más rápido que sus predecesoras. Las ventas combinadas de PlayStation 4 y Xbox One están casi un 60% por encima de las ventas acumuladas totales que tenían Xbox 360 y PlayStation 3 en el mismo momento de su ciclo, pasados 15 meses desde el lanzamiento de las consolas. Es lo que ha dicho el analista de MPD Group. Para realizar el cálculo se tiene en cuenta el tiempo pasado desde el día de lanzamiento de cada consola, de manera que en ambos casos acumulen 15 meses desde su día de lanzamiento. Por tanto, en el caso de Xbox 360 se cuentan desde noviembre de 2005 y en el de PlayStation 3 desde noviembre de 2006. Los datos se han calculado con Estados Unidos como referencia. Las consolas actuales han tenido un precio de lanzamiento inferior al de sus predecesoras y se espera que según bajen de precio sus ventas se aceleren. En el último año las ventas de juegos para estas consolas han crecido un 74%, mientras que las de sus predecesoras han bajado en un 36%. También han crecido las ventas de periféricos un 3%, lo que se atribuye a la necesidad de comprar accesorios para las nuevas consolas, como por ejemplo mandos adicionales, auriculares y mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!